¡Eddie! ¡Eddie! ¡Corte! Dusty, arregla su cabello Pero Dusty, es la sexta vez que me lavas el cabello Calma, para evitar que luzca opaco y sin vida Usó Sunsil Shampoo Ultra Beauty Su exclusivo ingrediente silker Deja el cabello sedoso y extra brillante Como el cabello de una estrella debe ser Hermoso, comenzamos Usted también confíe en nuevo Sunsil Shampoo Ultra Beauty Para un cabello con brillo de sol y suavidad de seda